La Catrina por Supercolchones llegó, al ver las mejores marcas al mejor precio, a Supercolchones perdonó. Presenta En medio de la nada se encuentra el pueblo fantasma de Misnebalam. Para llegar al sitio se necesita transitar varios kilómetros por una angosta y peligrosa carretera, que para muchos parece ser eterna. Hasta el año 2000 se dice que cerca de 21 familias vivían en Misnebalam, sin embargo, algo paranormal los obligó a escapar del lugar. Con la luna de testigo, este pueblo conserva casas de antiguos pobladores, incluso postes de energía eléctrica, misma que al parecer no hay desde hace años en este lugar. Este lugar asegura en resguarda un sinfín de historias, muchas de ellas aterradoras, situación que ha provocado que en los últimos años cientos de jóvenes se adentren a este pueblo fantasma para comprobarlas. Incluso, muchos de ellos han aprovechado las plataformas digitales para compartir los sucesos que ocurren en este lugar, sin importar el miedo que esto pueda generar. Una de las leyendas más famosas de este sitio es la del fantasma de Juliancito, un niño de apenas nueve años, hijo de dos trabajadores de la hacienda. Sin embargo, aseguran que fue violado y asesinado, por lo que su alma ronda por el lugar. Lo más fuerte que pasó fue que ya dentro de la hacienda y dentro de lo que se puede ver que es la iglesia, dicen que allá está el alma de un niño que murió aquí dentro de la hacienda. Y que eso fue lo que hizo que la gente prácticamente la fuera deshabitando a lo largo del tiempo. Y es que quienes se atreven a ingresar a este lugar aseguran estar preparados para lo que pueda pasar. Pues como tú lo puedes notar y como lo están viviendo ahorita y la gente que está allá atrás también, pues al principio al llegar sientes mucho frío. Yo quiero pensar que porque es un lugar descampado, es monte y se siente mucho el frío. Y a medida que vas entrando al lugar, como ya nos pasó a todos, te sientes un poquito observado de cierta manera. Igual es su gestión nuestra, pero esa sensación de que te están observando no se te quita por nada. Y aunado a eso que empiezas a escuchar los ruidos y que se mueven entre las hierbas y la maleza, pues sepa Dios que es. Pues como que sí te empieza a palpitar el corazón. Sí creo en los fantasmas. Sí, ¿eh? Podría ser que sí. Sí. Ha habido una que otra cosilla que ha pasado por aquí que me hagan decir que sí, ¿eh? Igual y no está infestado de fantasmas, ¿verdad? Pero pues sí, hay dos o tres por ahí. Ellos recuerdan que al ingresar al pueblo fantasma de Misdebalán sucedieron cosas inexplicables. Dentro de la hacienda nosotros estuvimos recorriendo y dentro de la casa principal, pues había un tipo altar como una ofrenda, ¿no? En el cual había una charola como un muñequito y un espejo, ¿sí? En el cual, pues, nosotros empezamos como a jugar con esto, ¿no? Empezamos a tirar piedras, ¿no? Y todo. Y pues de la nada salían cosas extrañas, ¿no? A veces venía, sentías como que el aire así y los árboles tronaban, ¿no? Y todo y se oían como que piedras que nos lanzaban de vez en cuando, ¿no? No cabe duda que aquí el deterioro y abandono es notorio. Es un pueblo desolado y abandonado y que para muchos esto podría servir para otras cosas. Lo más extraño que, bueno, que a mí me ha pasado, este, pues sí encontrar este tipo de artefactos que yo le quiero pensar que es para magia negra o no sé qué tipo de magia. Y pues sí, más que nos haya pasado algo, pues sí fue algo muy impactante porque, pues, las veladoras estaban prendidas, en medio habían muñecos y el lugar donde habíamos llegado para ver, pues, eran puertas que estaban cerradas y selladas con clavos como para que nadie entre e interrumpa lo que, pues, habíamos visto. Entonces, uno puede pensar que eso se acababa de hacer y, pues, sí te da miedo de, pues, ¿dónde está la persona o las personas que hacen estas cosas, no? Y es que en los últimos años, jóvenes como ellos han sido los encargados de promover el miedo en esta hacienda abandonada, pueblo fantasma de Lisnevalán. Y es que son ellos quienes aseguran que aquí se enfrentan los más grandes miedos. Y lo más fuerte que pasó fue que, pues, ya dentro de lo que es la hacienda, ¿no? Y dentro de lo que se puede ver que es la iglesia, dicen que allá, pues, está el alma de un niño que murió aquí dentro de la hacienda, ¿no? Y que eso fue lo que hizo que la gente prácticamente la fuera deshabitando a lo largo del tiempo, ¿no? Y prácticamente se dice que era una hacienda de raya, ¿no? Donde había gente que le tenían hechos sus casitas porque era la misma gente que trabajaba en ella. Que al final fue la que se fue, pues, dejando este lugar y quedó tétrico, ¿no? Finalmente, advierten sobre lo peligroso que podría hacer visitar este pueblo fantasma. Y tienes que enfrentarte a que pueden pasar muchas cosas. Y si tú no tienes o no crees tener la responsabilidad para, pues, para no hacer cosas demás, ¿no? Que te puedan dañar a ti mismo, pues, vive la aventura. Ahora sí eres un poco loco y, pues, mejor no vengas, ¿no? Porque no sabes qué te puede pasar o con quién te vas a topar. Están buscando miedo, están buscando ponerse nerviosos, están buscando algún tipo de, pues, de alguna actividad. Pues, más que nada para asustarse como, pues, algo de imprudencia. Si quieren venir, que vengan, ¿no? Pero, pues, la verdad, sí, de preferencia, pues, que se queden en sus casas y no le busquen tres pies al gato. De lo que estamos seguros es que durante nuestro recorrido no estuvimos solos. Sin embargo, Misnebalán ahí seguirá esperando a los valientes que deseen ingresar y comprobar cada una. De sus historias. Por Barabara al comprar, la calaca se los quiso llevar y de su Willys a Super Willys quiso sepultar. Presentó.